No, no pasa nada, lo hagan el DJ Vamos a ver, si tú quieres, el reggae, el top, dale Sí ¡Dáselo! ¡Coño! Es que no es tan... No, no pasa nada, lo hagan el DJ Y con eso puedo hacer fotos Una asaña de microondas ¿Qué queréis, chavales? Una asaña de microondas, me como una piso También se puede hacer aquí el microondas O me como, no sé, una crema selecta Tenemos varias opciones ¿Qué queráis, vamos? No lo queráis ¿Qué haces? ¡Oh, eh, tío! ¡Qué caridad! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tío? ¿Tú bien? ¿Qué? 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 Aquí te estoy esperando Buenas noches Buenas noches ¿Dónde vamos a ver? ¡Roso hoy y todo el mundo! ¿Qué pasa aquí? ¿Quién pincha? ¿Quién pincha? Ya es castigo ¿Quién pincha? ¡Vaya! ¿Quién pincha? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!